¿Cómo se hace la formación de capital humano joven en condición de pobreza y vulnerabilidad? En el SENA o en las universidades públicas del país. Deben de ser bachilleres graduados, tener entre 14 y 28 años de edad, estar estudiando en el SENA o en alguna IES, institución de educación superior en convenio con nuestro programa de jóvenes en acción, en modalidad presencial, distancia tradicional y virtualidad. De igual manera deben de estar en alguno de estos seis grupos poblacionales, registro administrativo del programa Familias en Acción de Prosperidad Social, jóvenes en medida de adoptabilidad y responsabilidad penal del ICBF, comunidades indígenas, víctimas del desplazamiento, red unidos o CISBEN vigente conforme a los puntajes máximos que establece nuestro programa. Comunícate con nuestros canales de atención de Prosperidad Social, donde te darán las indicaciones del paso a paso a seguir. A tu correo electrónico te llegará un enlace donde deberás diligenciar tu información. Luego deberás ingresar con el usuario y contraseña asignado al portal del Joven en Acción, donde deberás diligenciar el cuestionario de entrada, cargar tu diploma o acta de bachiller y tu documento de identidad en formato PDF. No debes olvidar que los archivos no deben superar los 512 kilobytes. No. Eres participante una vez validamos que te encuentras matriculado, asiste regularmente a clases y cumples con los requisitos académicos exigidos por el programa Jóvenes en Acción. Esta información es validada por el SENA o por la institución de educación superior en la que te encuentras estudiando. Si eres un estudiante del SENA, podrías recibir al semestre a 1.200.000 pesos, es decir, 200.000 pesos por mes verificado que recibirías cada dos meses. Si eres un estudiante de una institución de educación superior, podrías recibir en el semestre hasta 1.000.000 de pesos. Esto si cumples con todos los requisitos que el programa exige frente al promedio acumulado. Entonces, por matricular te recibirías 400.000 pesos y por obtener un promedio igual o superior a 3, recibirías 400.000 pesos. Pero si tienes un promedio acumulado igual o superior a 4, recibirías 200.000 pesos adicionales. Tenemos 6 jornadas de entrega de las transferencias monetarias condicionadas en el año. Debe estar pendiente el cronograma de entrega de los reportes de DUD y es a prosperidad social. Jóvenes en acción no es un subsidio, no es un crédito, es una transferencia monetaria condicionada al cumplimiento de los compromisos de los jóvenes en el proceso de formación. Esto es corresponsabilidad. Además, el programa te brinda acompañamiento para fortalecer las habilidades para la vida y te ofrecemos orientación en las rutas de empleabilidad, emprendimiento y más estudios a través del componente de habilidades para la vida y gestión de oportunidades. Puedes ingresar al programa en cualquier momento de tu proceso de formación, siempre y cuando no supere el tiempo máximo establecido por el SENA o el Ministerio de Educación Nacional. También puedes solicitar el aplazamiento por una vez durante tu proceso de formación y máximo hasta por un año calendario. Solo se permite un cambio de programa de formación, novedad que deberá realizarse en los dos primeros periodos académicos para IES y en cualquier momento de la formación para aprendices SENA. Es responsabilidad del joven consultar permanentemente las redes sociales y canales de comunicación del programa Jóvenes en Acción y mantener actualizados sus datos de contacto en el portal del Jóven en Acción. A través de la entidad bancaria contratada por Prosperidad Social, por las modalidades de abono en cuenta o giro y los corresponsales aliados para estas entregas. En la sección del programa Jóvenes en Acción, Bancarización, Entrega e Incentivos encontrarás el cronograma y el detalle de cada jornada. Sí, es necesario que cumplas con los siguientes compromisos. Número uno, asistir a los procesos de formación. Aprobar y avanzar en tu plan de estudios. Debes cumplir siempre con el reglamento académico de tu institución educativa, manteniendo tu condición de estudiante regular, no condicionada. Conocer los lineamientos generales del programa y las guías que tenemos también sobre el programa de Jóvenes en Acción. Dentro de los lineamientos, lo más importante es que ustedes conozcan del manual operativo 8. Allí se encuentran contenidas todo lo que tiene que ver con el programa Jóvenes en Acción. Consultar en el portal de Jóvenes en Acción los resultados de la pre-liquidación e informar las inconsistencias que encuentres a la institución de educación superior. Mantener actualizada tu información personal y de contacto en las entidades que interactúan en la implementación del programa. Prosperidad social, instituciones educativas superiores, SENA y las entidades financieras. Realizar el proceso de bancarización ante la entidad establecida por Prosperidad Social para la entrega de las transferencias monetarias condicionadas. Joven, reclama oportunamente las transferencias monetarias condicionadas programadas en cada entrega de incentivos. Retira tu giro. Participar en las actividades convocadas por el componente de habilidades para la vida y gestión de oportunidades. Asistir a todas las reuniones o actividades convocadas por el programa. Responder a los cuestionarios y las encuestas y demás instrumentos que sean expuestos en el Banco de Comunicación. Recuerda siempre estar pendiente de los canales de comunicación y de las redes sociales que tiene el programa Jóvenes en Acción de Prosperidad Social. Nos encontramos en las redes sociales, en Facebook como Jóvenes en Acción Colombia, en Twitter e Instagram como Jóvenes en Acción Com. ¿Qué canales de atención al ciudadano tenemos? Nos encontramos en la página web prosperidadsocial.gob.co Correo electrónico servicioalciudadano arroba prosperidadsocial.gob.co Línea Telefónica Nacional 018-951-100 Línea Telefónica Bogotá 595-4410 Mensajes de texto gratuitos al 855-94 ¡Anímate! Y haz parte del nuevo programa de apoyo a la educación superior del país. Jóvenes en Acción te ayudan a cumplir tus sueños y consolidar tu proyecto de vida. ¡Inscríbete ya! Más cercana a los colombianos Prosperidad Social